Gracias por ver el video. Si yo tuviera el corazón, el corazón de ti, si yo pudiera como ayer, querer sin paz en ti, ¿no es posible que tus ojos, que me gritan su cariño, no cerraran todos los besos? Gracias por ver el video. Si yo tuviera el corazón, el mismo te, 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 si yo tuviera el corazón, si yo tuviera el corazón, el mismo te, 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 si yo tuviera el corazón, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!